¡Vámonos con la última sección, Patricia! ¿Qué nos toca hoy? Hoy vamos a escuchar... ¿Confesiones? Confesiones. Pues ahí estamos con las confesiones. Esta semana debería tocar Fununana, pero ¿qué pasa? Que no nos mandan, Patricia. Ya lo hemos dicho al principio del capítulo, estamos parcos de contenido. Estamos completamente escasos. La gente no quiere salir porque luego no les dan Reddit o en TikTok. Hubo un tiempo que teníamos literalmente... ¡Cola! ¡Cola! Pero cola de que yo decía... De hecho, hay muchas que están sin escuchar, pero que son como de hace un año o un poco más, que no las escuchamos porque se nos iban pasando con el tiempo tal y cual. De hecho, hoy vamos a rescatar una de esas antiguas para la confesión. Y... Me da rabia, me da rabia, porque me gustaba que invidiase la gente. Por ejemplo, la de confesiones. Y que si lo digo, no pasa nada, porque las podemos hacer nosotros perfectamente. De hecho, en un principio iba a ser así, lo que pasa es que a la gente le gustó el formato de que las mandas en ellos, pero la fununa na no. La fununa na. Nos tenéis que decir de qué randear. Exacto. Porque la cosa es que nosotros seamos vuestra voz en la funa. Exacto. Así que no estéis timiditos. Abrir el Instagram si queréis. Todo es anónimo, además. O sea, que es que no es que yo vaya y os diga... Joder, qué tonto eres, Paco. ¿Sabes? Qué tonto eres, Carolina. Qué tonta eres, Carolina. ¿Sabes? O sea, no. Es completamente anónimo y nadie va a descifrar vuestra voz. O sea, quiero decir, si queréis os lo ponemos distorsionado. ¿Sabes? Como si fuese esto un mensaje de... De estos de... De filtraciones y cosas de esas, precisamente. Precisamente. Venga. Sin más dilación, vamos con las confesiones. A ver si son confesiones y no... ¿Qué si lo digo? ¿Qué si lo digo? ¿Encriptados? Si son... ¿Qué si lo digo? ¿Encriptados? ¿Lo vamos a tener que dejar igualmente, Patricia? Pues sí, porque ya... Vale. Vamos con esa. Hola, tengo una confesión y es que cuando yo entré en K-Pop Twitter sin razón aparente, mi cabeza decidió que J Park y JYP eran la misma persona. Y no sé si es porque tiene el mismo apellido o porque, bueno, yo voy a la gente a hablar mal de J Park y todos sabemos que JYP, pues, es como es. Entonces, mi cerebro como que llegó a esa conclusión. Claro, pero yo leía tweets diciendo ¡Ay, es que J Park es terrible persona, pero qué bueno está! Y yo decía, no, no, esto está raro. Y bueno, tardé un par de meses en darme cuenta de que sí eran dos personas separadas y la verdad es que esto no se lo había contado nunca a nadie. Saludos. Yo creo que esta es típica, ¿eh, Patricia? O sea, yo creo que es más común de lo que parece. No te avergüences porque al principio es un viaje, ¿eh? Yo no es que no lo sepa, pero alguna vez he llamado a J Park, JYP. No. Park, o sea... No, a JYP la has llamado YG. No, YG no. ¿Por qué YG de repente ahora? JYP. Pero es la misma persona. ¿Ha dicho YG, Patricia? Claro. No. Ella ha dicho J Park. El cantante de... ¡Claro, claro! Estoy mental, boom de la hostia. Ha dicho J Park, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahora tiene sentido. Claro. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido. Mi cabeza estaba confundiendo YG y JYP. Yo sí, es normal. Esto ha sido como el vídeo ese de... Cuajada histórica. De Alpha Sniper diciéndole ¡Claro, tiene la mitad de los años! ¿Sabes cuál te digo? Madre mía. Gracias por tanto. Llevamos una cuajada que no tiene nombre. No, pero... Sí, no, o sea, ahora tiene sentido. Hemos probado literalmente que esto pasa. En directo. Hemos probado en directo que esto pasa. O sea, podría ser confesión tuya también, Patricia. Sí, sí, claro. Anda que no hay letras. Tienes que poneros todos las mismas. Ya. Solo que unos ponéis el apellido entero, otros lo abreviáis, otros, ¿sabes? A ver, pero yo entiendo que es una cosa de que es inevitable que la mitad de Corea se me parque. Sí, no, a ver. En plan... Está claro que es como apellid... Joder, es que no se hablar hoy, Patricia. Esto es terrible. Que nos quiten el podcast, Patricia. Quitarnos este micrófono. Perdón, perdón. Supongo que será como apellidarte Fernández. Algo así. O yo qué sé, o Rodríguez. Martínez. Muy típico aquí, vaya. Bueno, pasa mucho esto, lo de las siglas. A ver, yo creo que hay mucha gente también que lo que le pasa es que solo saben las siglas. O sea, saben las siglas y es como, no me preguntes cómo se llama. Ya. Bueno, yo tampoco me acuerdo del nombre de JYP y me sale cada vez que vemos el Sixteen. JY Park, ¿no? Sí, pero el JY... Ah, ni puta idea. Claro, hombre, claro. Eso digo yo. Ya yo también sé que es JYP, no te jode. Vale, vale. Vamos con la siguiente. Pero es muy cierta porque me acaba de dar el venta álbum en directo con algo primo hermano. O sea que sí, sabe. O sea, a lo mejor me he liado yo también. No lo sé. Es que, en fin, whatever. Vale, vamos ahora con Confesión de Fernando que es de hace un año esta confesión. Y digo Fernando porque literalmente pone un mensaje más abajo podéis decir mi nombre. y esta es una de las que se nos perdió y de hecho vio el podcast que decía que nos faltaban confesiones y nos ha recordado oye, os mandé una y no la escuchéis. Si sois uno de esos podéis decirnoslo. nos mandó juntos una confesión que se lo digo pusimos el que se lo digo y la confesión dijimos para la próxima de confesión pero como ya la habíamos escuchado era como... Liado, liado. Shiza. Sí. Hola, cuerpas. Felicidades por el podcast. Gracias, gracias. Es una cosa espectacular. Seguro que no la hemos escuchado, ¿no? Seguro. Mi confesión es que pagué más de 200 euros para ver a Jessy acá, la Jessy y no fue para tanto. Yo ya sé que le dio el nombre al podcast pero es que la organización del evento fue pésima y es que no estuvo bien. No puedo ser el único que ha pagado mucho dinero por algo y luego no ha sido para tanto, ¿verdad? Seguro que no, Patricia. No, pero... Bueno, si la hubiéramos escuchado hace un año pues ya no nos acordamos porque de hecho viene mucho al hilo de que ahora han salido las entradas para Itzy en plan, ya se saben los precios y pasa un poco como con IVE. O sea, no quiero decir que el concierto no lo valga en absoluto. Quiero decir que que pagues casi 400 euros y el único benefit que tengas es estar muy cerca del escenario y un soundcheck me parece que no es de valor. O sea, quiero decir no quiero decir que la VIP te tengas que ir a cenar con Ryu Jin o con Won Jung o que tengas la posibilidad de, yo que sé hacer la cosa más creepy. Simplemente pido que la VIP a lo mejor incluya lo mismo pero no sea tan ridículamente cara. Claro, o que tenga algo más en plan como los send-off que se hacen en Estados Unidos que es como una especie de despedida donde puedes más o menos interactuar de cerca con el artista en un entorno controlado. Pero tienen luego esas subpolémicas que las últimas canciones se van para ir al send-off y demás. Pero eso es porque hay gente que está loca. O sea, si el send-off lo programas bien y lo programas media hora después de que acabe el concierto todo el mundo puede acabar el concierto tranquilamente salir por la puerta y coger un buen sitio. Pero me refiero o sea, como que incluye algún benefit más. Si quieres regálame una sudadera de The Weeknd en plan el VIP de The Weeknd te daba una sudadera es como la estás pagando en cierto modo. Estás pagando el Merchan ya obligatoriamente pero bueno cualquier tontería pero como que tenga algún benefit más que de verdad aprecies porque da la impresión de que igual de un tier a otro no hay tanta diferencia y de precio hay más de 100 euros entonces es como entiendo el punto de que muchas veces pagas por algo porque piensas que va a ser la mejor experiencia un seguidor nuestro desde aquí un beso Dani pagó un dinero al y medio por el VIP del concierto de Twice pero dice valió la pena porque Dahyun me miró y ya como valió el dinero o sea cuando tienes como mucha cercanía tienes como posibilidades de interacción que es más o menos lo que buscas cuando estás tan cerca lo entiendo pero hay muchas veces que simplemente te incluyen cosas random que ni siquiera te importan aka un puzle magnético y y te cobran 100 euros más por ello entonces siento que muchas veces hay entradas que no valen lo de sí a ver es que también o sea y está bien arrepentirse de ello en plan de decir mierda he pagado un dineral y no ha sido para tanto antaño también es verdad que es que las VIP simplemente eran una entrada que tenían como algo extra algo que tú digamos que disfrutabas antes o después del concierto pero tenías como dentro de la pista como quien dice los mismos beneficios ahora como el VIP se entiende que los mejores sitios van a ser para los VIP siempre ¿sabes? a ver que no que ha habido lo de que los mejores sitios sean los VIP se ha hecho muchas veces pero no siempre ha sido así hay veces que el VIP simplemente era un añadido extra y tenías estas cosas y luego era el foso para todo el mundo pero ahora ya desde hace bastante tiempo el VIP es como los mejores sitios un foso entero solamente para los VIP o tal y cual entonces realmente estás pagando por el sitio bueno cuando el sitio bueno de base no tendría que ser tan caro o sea se están beneficiando de que los sitios que están bien que deberían ser buenos y accesibles para todo el mundo simplemente sean accesibles para unos cuantos y el resto se tengan que conformar con lo mediocre por así decirlo ya entonces jode porque ya hemos normalizado que tener un buen sitio es algo VIP cuando no debería ser VIP el sentarte en un buen sitio y que tener una buena experiencia de concierto muchas veces depende de pagar un dineral exacto yo por ejemplo con IVE que nos hemos gastado un dineral ingente también en parte porque compramos las entradas cuando había mucha gente en la esta tal y cual bueno mira me arrepentiré o no seguramente no me arrepienta porque el concierto me gustará pero es mucho dinero igualmente o sea y claro más te vas a arrepentir si no vas es cierto pero y a lo mejor más te arrepientes si vas y lo ves mal y te pasas todo el concierto diciendo que mal lo estoy viendo pero lo que es innegable es que obviamente es un dineral lo pilles por donde lo pilles y que tenemos la suerte de que nos lo podemos permitir pero aún así nos afecta mucho el pillarnos o sea es un buen trastoque económico es un desembolso importante exacto así que bueno si alguno está en esta situación como Fernando que ha comprado una VIP y luego no lo ha disfrutado tanto me alegra que por lo menos sea capaz de reconocer coño me encanta este grupo o este cantante o lo que sea lo apoyo muchísimo he pillado la VIP y reconozco que no ha sido para tanto yo si Teion por ejemplo hiciese una gira ya de verdad no la estoy mencionando ya por el meme la menciono porque realmente esto surgió a raíz de que yo la menciono siempre por todo si hiciese una gira yo también querría ir al VIP pero a lo mejor luego fuese al VIP y el VIP no me aportaría nada en Corea por ejemplo es que ni siquiera hay VIP tú compras y donde te toque te ha tocado todas las entradas valen lo mismo además eso es como muy occidental todo el tema este de lo de las super entradas y todo esto o sea que es que aún encima nos nos milquean el dinero ahí a muerte como quieren joder que rabia Patricia vale vamos con la última a ver a ver hola otra vez Nunu hoy estoy hablando en China pero quería hacer una confesión porque creo que faltaban nos faltan nos faltan y es sobre que cuando yo empecé en el kpop hace 4 años empecé con BTS y me estaba aprendiendo tipo los nombres de los ships y todo eso y cayó en época de conciertos de navidad de las galas de premios etc y me acuerdo que todo el mundo estaba como hablando mucho de timing por la timeline de twitter y a mi timing me sonaba que era como el ship name de Jimin y vi que es tae en plan timing luego me di cuenta de que timing no eran que fuesen a actuar ellos dos en plan subunidad sino que era timing de shiny que iba a hacer una actuación es que la de los ships pasa mucho es una cosa eh ha habido varias de estas ya es verdad que hay muchos como es coger la primera de uno y el final del otro hay veces que te queda un nombre en real bueno pero ahora ya no eh ahora se lleva a poner nombres raros a los ships o a los ships o a como el conjunto de dos idols pero porque les ponen como un título ya que no tiene que ver con los nombres de los integrantes claro les ponen como un título en plan las aives cada pareja tiene un título y no tiene nada que ver es como apréndetelos como las tetas de Chambin ¿no? tienen un título cada una ¿no? Jude y Death claro eh no pero claro es que antes si que se hacía mucho a ver yo creo que a día de hoy se sigue haciendo son pocos los que tienen como un nombre solamente para su ship si pero es que como cuando entras nadie te explica nada no claro es como ¿cómo voy a deducir que estás liando a dos personas de un grupo? es que es muy complicado entrar al kpop Patricia te hace falta un manual o sea tú te das cuenta que casi todas las confesiones son de cuando yo entré al kpop si porque es que tú entras a una selva perdido perdido en la mitad de internet claro o sea y tú tienes que asumir todo yo ya lo dije esto una de mis grandes confesiones bueno una de las cosas que yo siempre más me rayaba era el tema de lo de las agencias en plan ¿por qué las canciones no las sube un canal de youtube que se llama como el grupo ¿sabes? o sea lo sube una agencia y yo estaba ahí todo rayado tipo esto tiene que ser como algo una promoción una de un algo ¿por qué la están subiendo aquí? ¿dónde está el canal verdadero de esto? ¿sabes? es como te tienen que explicar tantísimas cosas de cómo funciona todo que no entiendes a mí lo que me está pasando últimamente mucho off topic al tema ahora volvemos ¿confesión? sí es que ya ya no sé qué es pre-release y qué es title ya ¿sabes? o sea porque tampoco lo pone en ningún lado no te pone esto es pre-release sí ¿sabes? cuando lo sacan ponen que es pre-release sí pero en el título no lo pone pero tú te vas al twitter y te pone pre-release me ha pasado por ejemplo con la de Giaidl ¿sabes? sí yo digo ¿será ya? ¿es un pre-release? es un pre-release la buena viene bueno la buena viene ahora después ¿sabes? pero yo ya es como ¡ah! el comeback ya ya ¿sabes? y entonces alguna vez me he emocionado mazo con un pre-release y luego he dicho ¡ah! ¿qué era un pre-release? oye un buen pre-release no no te da gana debería ser así pero parece que le he prestado más atención de la que debería ¿sabes? ya sí sí pero no en realidad es otra canción o sea está bien que lo haga está graciosa está divertida me ha pasado con Enmix que han sacado ahora dos canciones sí antes de Dash y cuando ha salido Dash yo pensaba que era otro pre-release he dicho esto es otro pre-release ¿no? y no ya era la title ya era la title qué buena es Dash me ha gustado mucho está genial está genial volviendo a la confesión yo también te tengo que decir que no he seguido nunca muchos ships yo nunca o sea hay gente que está como muy volcada con los ships sí o sea tipo tienen en su galería fotos del ship tienen ahí sus links de Wattpad guardados total tienen amigos con los que hablan del ship se refieren al ship como conjunto porque yo alguna vez sí que he sipeado a idols pero he dicho no sé quién y no sé cuánto ¿sabes? sí tipo a Juno y a Juno de Chupiem sí ¿sabes? sí pues digo tal pero digo Juno y Juno ¿sabes? claro no digo Juno o ya sí ¿sabes? o sea no me invento el nombre es como simplemente digo qué monos son qué monos son qué monos son ya mi papá y mi mamá mi papá y mi mamá ya está ¿sabes? punto punto